No un poco de que fuéramos al extranjero, pero creo que en el momento en el que estamos también, pues, nosotros, más que nadie, quizás, debemos apostar por el país y hacer cosas aquí, que es lo que nos hace falta, y sacar esto adelante, a lo de la crisis. ¿Y a ser los que se van al extranjero? Es siempre como es Sergi, es nuestro máximo imponente, nuestro máximo embajador, y van a irse muchos. Yo no sé, a mí el chico que se va, es el chico que se va al extranjero, lo que pasa es que ahora vamos con un mano de barra cualificada, a diferencia de antes, ¿no? Y está fabuloso, lo que pasa es que yo soy muy vago, y ese miedo que me lleva a tener el control. Hoy ya no estoy en tickets, no sé si quizás eran 15 días que he fallado, ya estoy un poco neguitoso, ¿no? Neguitoso, ansioso. Y entonces... ¿Y dónde estaríamos? Ahora, a 500 metros, un Ikei, que será alta. Ahora, a 20 metros de mi casa, un mexicano, que se llama Ayahuacán, con una tequilería, mezcalería, taquería, se llama La Guarida. Eso lo hago yo, rodeándome de lo que hablamos, de gente de calidad, gente inteligente, gente preparada, que conjuntamente ya me había ido trabajando en el proyecto, pues hemos hecho todas las recetas, hemos hecho todos los platos, hemos creado todo la... bueno, el pacto se está acabando ya. Luego tengo intención de abrir una vermontería, que fíjate, yo no sabía que en Madrid también existía el concepto de conserva. Pero en el conserva yo no lo sabía, me enteré ayer, imagínate. ¿Me entendíamos que llegar? Ya, ayer fui a dos, ya me lo pasé, vamos, ya tengo un motivo para volver a Madrid. Me gustaría explorar lo que son los salazones de manera... las conservas y los salazones de manera más intensa. Sí, y aparte crear el sitio en el que me gustaría volver, conmigo. Bueno, pues que haya pizza, que es lo que te hubiera gustado. No, ya mismo, porque ya eso... La tengo, eh, la pizza ya lo tengo, pero ya he visto que mejor no. Ya viendo tu paredo, ya prefiero no meterme con la cita de arroz. Y luego los dos cuarenta y uno. El experience estaría en el ciso de arriba. Daríamos para veinte personas en las cuales habría un diálogo entre cotrería y snacks y finger food. La barra de los cotreros la quiero poner en medio de los clientes y de los cocineros. O sea, digamos que trabajando a tu lado, ¿no? A tu lado. Y luego la parte de abajo, una cotrería también donde explorar más, porque la cotrería ha cambiado mucho. Yo no tenía noción de lo que era una cotrería en sí, pero es un mundo maravilloso. Maravilloso además que, lo digo para los jóvenes, hay una buena puerta abierta para poder crear conceptos dentro del mundo de la bebida y la comida y ganar dinero. Porque lo que es la alta restauración de salud estamos a ser.